¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Fire Emblem de Secret Stones junto a Mr. Onion. ¡Muy buenas! Bueno, en la parte anterior llegamos con el grupo de Ephraim a la zona de Bethroen, y allí vimos que estaban las tropas de grado, pero el problema es que estaban persiguiendo a alguien que resultó ser Duesel. Entonces Ephraim ha dicho que hay que ir corriendo a salvarle y todo eso. Así que estamos en medio de la fase también con Cormac persiguiéndonos por ahí. ¿Y Tana murió? Sí, bueno, Tana tuvimos un pequeño improvisto, no se ha visto, no existe. Es que hay que recordar. Pobre Tana. A ver si tienes más suerte esta vez. A ver, a ver, qué cuidado tengo que tener con las ballestas. Pues nada, vamos a continuar. Sí, también al final tuvimos unos problemas técnicos, y por ejemplo no se vio cómo colocaba aquí a Gilead para los caballos que van a venir. ¿Cuánto le quedaba a esto? Dos a uno. Joder, no voy a poder subir a Tana porque si no... A ver, ¿cuál es el límite de Cormac? Vale, este es el límite de Cormac. Y el de este es... Vale, o sea, no hay ningún lugar seguro entre la ballesta y Cormac. Me encanta. Aunque yo pienso que va a ir a por Efre, ¿no? Es posible. A ver, si dejo en plan a alguien como a Neymi o algo de eso, obviamente va a ir a por ella. Pero... Yo creo que lo mejor es hacer algo en plan kamikaze y tener la suerte. Es que ya te digo, Cormac me da un poco de miedo porque... Solo ten en cuenta que te va a atacar con un lanzado asesino. ¡Hostia! Eso no va a acabar muy bien, lo sabes, ¿no? Como me ataca a Efraim. Ya, ya. El problema es que si ahora después Efraim se ponga en plan pro y lo mata. Y lo peor es que también lo veo. Mi idea es... Yo creo que Seth debería irse con Gilead. Porque para proteger ese sitio. Seth, sí, es posible. No me gusta que Seth mate a todos, pero... No, déjalo. Intenta que no le pillen el rango, que supuestamente debería por Gilead. Ya está. Es que ahora mismo no es... Bueno, lo puedo dejar aquí. Sí, ahí. Ahí no llegaría nadie. Quédate con la lanza. Sí, Cormac ya había ido a la casita. Le faltaba una por ir aún. Y vale, a ver ahora cómo hacemos esto. Tampoco puedo dejar muy en el rango a Natasha, porque... Ni Naomi ni... Desde aquí saca casi todo a Day. Yo creo que mejor deja abajo a Efraim y a... Es que básicamente tengo que dejar en este rango, digamos. En este rango no puedo dejar a nadie. A Betana de la izquierda de Efraim, creo yo. Ahí no debería darle Cormac, sí. Sí, Cormac no, pero esto sí. Pues protegerlo, eh. Tienes que aguantar un impacto de Cormac. Es que si... A no ser que vaya más rápido o que la... Volver a turno anteriores. A ver... Tana... Si le pusiésemos contra estos, ¿cuánto le quitarían? Dios mío, la hostia que te pega. No, no va a aguantar. Es que creo que le pueden atacar dos. ¿O no? No, solo llega uno. Vale, entonces si entre Efraim y otro protegen a Tana, podría sobrevivir con una mierda de vida, pero podría sobrevivir. Ah, mira, puedo incluso atacar con la jabalina. Pues mira, lo vas a hacer porque tienes que subir de nivel. Una pregunta, ¿no habrá ninguno de abajo que tenga un hacha de mano o algo de eso, no? Ah... Parece que no. Parece que no. Uh, bueno, pero este no llega. Así duro se solo va a pasar bien. Sí. Parece que solo este tiene hacha de mano, pero no llega hasta Tana, así que debería sobrevivir. Vale, entonces tenemos que poner otro al lado de Efraim. No sé si poner al propio Franz o qué. O Joshua, que está ahí debilita. Sí, Joshua creo que mejor lo voy a apartar de ahí por ahora. Sí, o yo... Pues, a ver... Yo creo que voy a dejar quizás aquí a Franz con la lanza mejor. Porque estos van a valer con lanza. ¿De cero? Sí. ¿De cero o de hierro? Es que no creo que la gata que dobla la corna, ¿no? Yo creo que casi al revés. Tiene trece. Ah, no, pues tiene más... De todas formas no le va a hacer ataque doble. Vale, lanza a cero. De cero. Vale, y vosotros os vais a ir para atrás. Joshua, tú vente para acá para que te curen. A ver, este llegaría... Vale, o sea, tengo que alejarlos más de este punto, más o menos. ¡Ah, apoyo! De todas formas creo que este ya lo he leído. Vale, pues ahora Natasha Aventú por aquí a curar. Es bastante probable que el de la catapulta vuelva a intentar atacar a Arthur. Es que creo que incluso Natasha tiene más defensa que Arthur. Dios mío, le saca atrás de defensa a una curandera. Es muy triste. Efraín me da un poco de miedo dejarle ahí, ¿eh? Pero... Confía en Efraín. Confía en él. Ya, pero es que Efraín como Manu, un crítico, todo se va a la puta. Confía en él. Yo tendría más miedo a Korma. Ya. Pienso en eso. Nada más, no creo que el ataque a Efraín va a ir a por Fran, segurísimo. A ver... Vale. El límite es este. Vale, ya está, queda Efraín. A ver, ¿quién mira el trango de Korma? ¿Korma? ¿Puede llegar a Fran o a Efraín? Vale, vale. Es posible que uno de los dos muera ahora mismo. Qué miedo. Bueno, al momento Duesel se lo va a pasar bien. Pero Duesel no gastes el hacha de plata. Sí, pero toda esta experiencia perdía, como se dice. Eh, ya, pero es que ahora mismo no estoy en un momento que me pueda preocupar mucho de la experiencia, la verdad. Vamos, Efraín. ¡No! Efraín, yo confío en ti. Uf, espero que no se me pongan muchos tíos delante de Korma, porque Tana tiene que poder llegar hasta él. Además, seguramente los Wyvern que vienen al lado suyo, al igual que en la ruta de Irika, no se van a poner de mi lado. Voy a tener que tener a Neymi ahí lista para atacar. ¡Dios mío, Duesel! ¡Qué masacre! Ahí, gastando el hacha de plata, gastando el hacha de plata. Dios mío. Uf. Pero, Franz, ¿por qué? Díete a Cierta. Estoy traicionada, me siento traicionada. Bueno, al menos, Korma creo que ya no puede atacar a ninguno, porque se han puesto delante los otros tíos. Sí. Tío, pero veanme a dónde va Korma. Pues no lo sé. Bueno, doy gracia que no existe ahí en este final los jinetes a caballo. Tana, ahora en cuanto reclute a Korma, voy a tener que rescatarla, porque si no va a venir el de la ballesta y me la va a matar. Bueno, al menos me ha salido bien la jugada y se me han puesto los tíos delante para que Korma no pueda venir con la asesina y decir... ¡Ey! No, la he dejado vivo. A ver, estoy viendo muchos tíos alrededor de Efraim. Vale, solo le queda una ballesta. O sea, tengo que aguantar un turno más y ya podré dejar tranquilamente a Tana por ahí. No, creo... A lo mejor no te da tiempo a vencer, jefe. No creo. De todas formas, al reclutar a Dueses, bueno... Lo veo jodido, si me quedan tres turnos. Lo que tengo que intentar es llegar al pueblo. Nada, si recluta a Dueses vas corriendo por el pueblo. Sí. Y bueno, si Korma irá ahora a la otra casita... Dios mío, Korma, menos mal que está... Bueno, Efraim, creo que tienes un club de fans. Sí, este no me da ningún objeto de todas formas. Creo que ninguno de estos me daba nada. Sí, hay uno que te daba algo. Ah, espada asesina. Eso... Y un antijinetes. Sí. Y hay un... Y un avallesta de abajo. Sí, la avallesta está donde llegaba. Uf, Tana. Estás casi en peligro. Ah, mira, no hace falta ni que rescate a Tana. No, si la curo. Pero... ¿Pero Waiven que...? ¿O mata a los dos Waiven o...? No, sí, tengo que matarlo. Buah, da igual si va a venir ahora Neymi. Yo creo que entre Neymi, Lute y Artur los matan. Bueno, Korma, es hora de reclutarte. Espera. Detente. Estoy segura de que podemos llegar a una cuerda hablando. Sí, con la lanza asesina. ¿Quién eres? Me llamo Tana. Tana, eres de grado, ¿no es así? ¿Luchas contra el general Duesel? Eso no es. ¿Le odias? Si le odio... No estamos en un patio de colegio, niña. Soy un soldado del Imperio. Cumplo con mis órdenes. Se me ha ordenado castigar a un traidor, y eso es lo que haré. ¿El general Duesel es un traidor? ¿Lo conoces? ¿Crees que es cierto? La cuestión no es lo que yo piense. Mis creencias no guían mi lanza. Cumplo órdenes. Efraín confía en el general Duesel. Le ha concedido el beneficio de la duda. ¿Acaso has elegido ignorar las razones de tus actos? Lárgate de aquí. No perderé más tiempo discutiendo con niñas. ¡Espera, por favor! Protege al general Duesel. No querrás que muera antes de conocer sus motivos. Apártate, por favor. Si no, tendré que usar la fuerza. Muy bien, haz lo que debas. A cambio, te pido que creas en el general Duesel. Eres un pájaro raro. Nunca pensé que perdería una batalla contra las palabras de una muchacha. ¿Qué? Tú ganas. Protegeré al general Duesel. Ya hablaré con él personalmente cuando todo esto termine. ¿De verdad? No sé si estoy actuando bien o no. Creo que esto es lo que habría hecho mi hermano. ¡Yay! Vale, creo que Tana se va a quedar por ahí. Estaba teniendo que ahora después se volvía enemigo diciendo... Pero había algún Fire Emblem en el que algún aliado luego se podía volver enemigo, ¿no? Jill, creo que era uno de los casos. Bueno, en el Fire Emblem hay varios. ¡Oh, mierda! Yo te digo, había uno en reclutarlo y si mataba a uno de sus aliados, se volvía enemigo contra ti. ¡Hostia! Bueno, tú no lo has jugado todavía, yo ya te diré. Curioso, curioso. Vale, Neymie segurísimo que uno lo puede matar. Sí, de software, bueno, este tiene solo 3 de vida, que mate al otro. Sí, ten en cuenta que hay uno con hacha de mano, aunque... No, pero Neymie creo que se va a poner donde está Franz. Franz a lo mejor debilita a este de arriba. Sí, porque este está 3 de vida, este que lo remate cualquiera. Incluso el propio Cormac puede... Aunque bueno, el del arco hasta donde llega. Vale, no, está a salvo. Vale, anticaballos. Uf, tengo que tener mucho cuidado de donde pongo a Franz. Vale, pues entonces creo que a lo mejor sí, que tú debilites a este, ahora que uno de los magos lo mate. A ver, Franz, por favor, no me vuelvas a hacer lo mismo. Me lanzo de hierro mejor. ¿De hierro? Sí, me lanzo de hierro. Vale, pues de hierro. A ver, Franz. No nos falles ahora. ¿Qué? No, 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 que había pensado en otra cosa. No sé por qué. No le iba a hacer ataque doble. No, me estaba confundiendo lo de la vida y eso, como estoy acostumbrado un poco. Dios, qué hostia. Dios. Como fallo en 99, me mato. Dios mío, bendito y maldito a la vez daño adicional. Yay, nivel 13. Joder, Neymi. No, joder, Dios mío. Mira, no ha subido la fuerza, pero no me voy a quejar con el pedazo nivel que ha tenido. Dios mío, ya te digo, Neymi en esta ruta hasta que se sale. En el anterior, ¿tuvo más mala suerte o...? A ver, tuvo como todos, niveles buenos y malos, pero no tan bueno como ahora, sabe. Está diciendo, ves, por esto necesitas promocionarme. Vale, pues tenemos a tres tíos súper debilitados, así que a ver si podemos matarlos. A ver, Artur, no sé si podrás matarle. Si hubiese usado la lanza de acero. Ah, pero a lo mejor hubieras fallado. Mira, Lu, te lo vas a hacer tú. No falles. Que claro, el problema de Artur es que... Bueno, Artur, más que Artur. Es que no me está subiendo la fuerza. No sé por qué. Y le falta ese punto de fuerza extra para poder matar. Sí, ese es el problema. En la otra ruta sí lo tenía y además también era más rápido y es como... Dolor. Vale, uno lo va a matar, Cormag. Este, pues le vas a matar tú mismo. Sí, si mal... Ya juega en el siguiente turno podría hablar a Efren. Dios mío, Artur, ya se ha puesto totalmente en serio con los críticos. Está diciendo, ves, tienes que confiar en mí. Vale, aquí puede llegar el del caballo y tal, pero de todas formas no creo que me maten a Cormag. Joder, si tiene buena defensa, ¿qué dices? ¿Cómo van a matar a Cormag? Venga, Cormag. Le tendremos que dar luego una jabalina. Bien hecho. Vale. Bueno, vosotros sí creo que entre Seth y Gilead vais a poder pasar. Nadie tiene jabalina, ¿no? De ella. Cero por dos. Eh, probablemente alguno. Espada, espada, lanza... Este tiene jabalina. Y este también. Vale, algo me dice que van a empezar a atacar a Seth, pero bueno. De momento tú al menos debilita a este, si aciertas, claro. Eh, mira, usa la de... Va, da igual, mira, lo que sea. Yo solo quiero reteneros un rato. Bueno, al menos ha acertado. Sí, qué dolor, con mis 17 de defensa. Menudo tanque. Ya te digo, compara las defensas. Si es que antes me matan a Seth, que a Gilead. Eh, sí, lo vamos a dejar. Eh, da un paso más para atrás. Da un paso más para atrás. Ah, para que ataquen varios a Gilead, ¿no? Sí, sí. Vale. A ver, si son locos atacaránse. Bueno, tú vete a la otra casita, Colm. No sé si habrá algo. Venga, hazte el tío random otra vez. Tío random con bigote. Pasó por aquí un hombre extraño hace unos días. Dijo algo de buscar a una chica con el pelo violeta. ¿Mir? Como... O Lute. Sí, Lute, la chica legendaria. Le pregunté si era su hija, pero me dijo que no. Quiero secuestrarla. Espero que la haya encontrado. Vale. Bueno, al menos hemos visto los diálogos. Es que Colm tampoco iba a hacer mucho, la verdad. Y... La chica de pelo violeta para mí es lo más común aquí. La verdad. Sí. No, es que aún me hace gracia esa frase de Irika. El pelo violeta. Qué cosa más extraña. Es como, pero tío, si tú tienes el pelo azul. ¿Pero esa escena ya sucedió aquí o...? Sí, sí, sí. Creo que fue en el momento en el que se iban a separar las rutas. Ah, no sabía. Pues, Efraim, creo que te voy a dejar ahí. Porque es que si no van a poder ir a por Artur y no me hace mucha gracia eso. Así no se puede encontrar con Puezer. Bueno, pero aún quedan varios turnos. Yo creo que llevo. Espera, puede protegerlo Joshua. Ah, Artur. Ah, es verdad, ya está curado. Y Efraim que tira para abajo, ¿no? Uf, pero es que no me fío mucho de dejar a Efraim ante un montón de tíos de hacha, ¿eh? Confía en Efraim. Te lo digo yo. Ya. Bueno, me puedo poner en la tienda que me da esquive. Sí. Vale, pues vamos a probar eso. Efraim, confío en ti. Por eso a mí me tocó dos, ¿eh? Bueno, la combinación de Efraim. Porque yo confío en él, ¿tú no? Yo sí confío en él. Pero él no me quiere o algo. Uf, tiene un golpe bastante bajillo. Eh, ¿ataco o le dejo ahí? Déjala ahí. Vale. Pues le vamos a dejarla. Cuando me toca a mí Erika, yo digo, ¿por qué me sale Erika? Yo quiero a Efraim Erika, pero no me salen. Yo no quería Seth, ¿vale? Pobre Seth. O sea, me gusta Seth, pero no me gusta cómo le han puesto en el Heroes. Y ya, no sé, es que para caballos de espada ya tenía Shander. Y ahora sí, Wurz. Es como, no le voy a usar. Vale, quédate ahí. Y a ver, ¿alguien que curar? Pues creo que va. Uh, Tana. Sí, 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 Tana. Tiene que ser Tana. No puede ser otro. Vale, y el de la ballesta ya por fin va a utilizar su último uso. Por cierto, creo que la de abajo puede atacar a Efraim. Pero bueno. Ah, y da por Joshua en vez de a por Efraim. ¡Venga, Joshua! Me pregunto si... ¿Qué, qué? ¿Vendrá Dussel a hablar conmigo o tengo que hablar yo? Me imagino que tú tendrás que hablarle, ¿no? ¡Uf! Confía en Efraim. Y uno me puede atacar desde distancia, ¿eh? Menos mal que me puse en la tienda, ¿no? Ah, menos mal que a fallar. ¡Ah, Efraim! ¿Por qué yo confiaba en ti? ¡Venga, Gilliam! ¡Acierta, acierta, que le matas! ¡Gritando! ¡Gritando internamente! ¿Por qué, Gilliam? Yo confiaba en ti. Ha, ha ido a por Seth. Porque tiene menos defensa. El problema es que Seth va a matar a todos. Sí. Gracias. Pero es que, bueno, no podía hacer otra cosa. Si no, iba a atacar a Natasha y eso. Efraim y a... Bueno, pues disfrutemos de la linda masacre que va a realizar Seth. ¡Ah, no! Este no lo va a matar. ¡Ah, no! ¡Oh, Seth! Me decepcionas. Al final, te va a decepcionar Seth cuando va a fallar de verdad. En el momento necesario. Mira, la ballesta. ¡Uf! Mira, menos mal que han fallado varios, porque si no Efraim estaría muerto. ¡Acerca un puto 47! Pero, te están dando 47 o 50 y algo. Ya, ya lo sé. Es muy triste. En cambio, Seth esquiva todo. Es como... ¡Ey! Ah, el de sonar va a curar al que ha herido Gilliam, seguramente. Ah, no. Ha curado a ese. Bueno, da igual. Gilliam va a matar a uno ahora, seguramente. Sí, acierta. Bueno, este por dos puntos no lo mata. ¡Dosel! ¡Dosel! ¡Pero ven a rescatarme! Es que ni siquiera he intentado matarle. O sea, directamente se ha quedado ahí. Efraim no va a acabar muy bien, ¿eh? Voy a tener que hablar con Duesel y rescatar a Efraim. No, no. Vamos a intentar que mate a los de A. Todos los de A. O sea, por cierto, el del anticaballo no ha venido. ¿No? ¿O no tenía nadie en su rango? Es que... Ah, sí, tenía... Podría haberme atacado con... La jabalina, pero... No sé por qué no lo ha hecho. Quizás tenga que llegar hasta el puente o algo para que empiecen a acercarse. Puede ser. A ver si puede acercarte y te lleva un anticaballo. Estaría bien, la verdad. También... Debería ir Tana o Cormag. Espera, ¿cómo que le queda aún? ¿Ha usado Ballesta este turno? No lo ha usado. Creo que se movió. Creo que no, no lo ha usado. Hijo de puta. No me puedo acercar al pueblo con Cormag por culpa de eso. O con Tana. Yo estaba como, bien, voy a llegar ya al pueblo. Y es como, lol, no, aún no he usado mi último. Eh, bueno, Colm, tú empieza a ir para abajo porque ya has hecho lo que podías ahí. Vale, entonces vamos a hablar con tu Duesel, ¿no? Sí. Duesel se va a morir. Ay, pobre Duesel. ¿Este lo hago yo los dos o los dos? Si quieres que yo haga Duesel, no sé. Ah, pues vale, pues tú haces Duesel. Duesel. ¿Eres tú, príncipe Duesel? ¿Por qué te persiguen los soldados de Grado? ¿Qué ocurre? Espera, podemos hablar después. Tienes que esconderte. Ven con nosotros, Duesel. ¡Duesel! Soy el general Duesel, obsidiana, del Imperio de Grado. Mi cargo y mi deber para con el emperador son mi razón de vivir. Ahora lo he perdido todo. No puedo seguir. Pues bien que estabas haciendo una masacre. Duesel, deja de hablar así. Eres mi mentor. No te dejaré morir. Úncipe Efra, me conmueves. Sé que el emperador no está en su sano juicio. Con tu muerte no ayudarías a Grado. ¿A quién ayudarías? ¿Quieres hacer algo por tu país? ¿Por tu pueblo? ¿Por su futuro? Vivirás, Duesel. Serás un traidor. Te esconderás. Sé bien que eso es peor que la muerte para un hombre como tú. Pero vivirás. Lo harás por algo más importante. Entiendo. Mi vida está en tus manos. De todas formas, Duesel habría dado una paliza un poco a Colman, ¿no? Por el hacha. Probablemente. Aunque si le hace crítico, ahí ya no sé. Creo que debería rescatar a Efra, la verdad. A ver, mata a los tres tíos del hacha. Aunque el tío de la espada llegaría a Efra. No. De todas formas, el de la espada solo... Creo que tendrían que atacarle por lo menos dos para matarle. Uno solo no le mata. Y el de la ballesta no llega hasta él. Y este... No, este no vale. Este sí llega. Así que tengo que intentar que no le ataque a nadie. O como muchísimo uno. Más de uno no puede ser. A ver cómo hacemos esto. Que claro, Colman no me fío de acercarle al pueblo. Porque ya hemos visto lo que ha pasado con Kuzan. Bueno, de momento tú vamos a ver si puedes matar a alguien. Mira, usa la de hierro. Ah, no, no le matas. Vale, pues... No, no, la de acero, de qué sé. Confío en ti, Gileam. Bien. Ah, por cierto, lo de la parte anterior... Lo de la niña esta que decía que Selena era Dularia. Dularia es Valter. Selena es Turmalina. No sé por qué han puesto a Dularia. Se habrán confundido. Deja de traducción. Sí, no es el primero que he visto, así que... Vale, pues entonces tenemos que intentar ir para abajo. Vale, ese sería el límite que puede acercar a Tana y Korma. El problema es que los dos son de lanza, entonces... No es que vayan a hacer mucho contra los de hacha, creo yo. Bueno, le pega una buena... Ah, hostia, sí, a este le podría matar. Aquí no llegaba, ¿no? ¿O sí? No, no llega. Y el del arco tampoco llega ahí. Vale, pues Korma puede rematar a ese de abajo, pero necesitaría... Claro, también que Duesel matase alguno. Y este de abajo, a lo mejor Joshua. Artur, es que no me acerco mucho. No me fío de mucho de acercarle. Joder, si le hacéis el ataque doble, le mataría. Sus puntos de velocidad que le están faltando en esta ruta. Tiene un antilanza, Artur. Tana es que creo que no va a acabar muy bien. No creo que le mate. Ah, sí. Y Tana tiene más golpes. Sí. El problema es que el espadachín siguiente te puede matar. Tendría que protegerle a alguien, ¿no? De un golpe no la mata. No, a ver, habla pero con el espadachín de la derecha. Es por hacerlo. No, no te mata. No, no, no mata. Vale, Tana, pues venga, vas a hacerlo tú. Porque Korma creo que no se puede confundir. Vale, yo no sé qué pensar. Joder, Tana, tienes que subir la fuerza, eh. Que tienes poquísima. Estás casi al nivel de Korma ahora mismo. No, Dios mío. No, Dios mío. Voy a poner a 2 el aquí. Joder, tiene que hacer ataque doble para matarle por un puto punto de vida, al fin. Joder, tiene que hacer ataque doble para matarle por un puto punto de vida. Ah, interesante. Interesante. Yo no me creo mi suerte. Todo este mundo está fallando. A ver, ¿puedo confiar en Korma que mata al tío del H de abajo? Sí, confío mucho en él. A ver, no sé. Vale, no llega. No confío en nada, la verdad. Bueno, vale. Dios mío, estos mancos. Vale, el problema es que Tana no puedo permitir que le ataque más de un tío. Y el tío del H debe morir. Creo que este le va a atacar a Artur, porque Neimi creo que puede hacer ataque doble. Ah, pues no. Pero bueno, no sé quién es mejor que ataque Neimi. Ten cuidado al tío de la espada. De la derecha, ¿eh? El del puente creo que va a sobrevivir. Ya, pues que hay muchos tíos por aquí, a lo tonto. Y encima hay un anticaballo. También está Franz, así de emergencia, ¿no? Sí, pero anticaballo, repito. No, ya lo sé. A ver, voy a tener en cuenta dónde está el rango. Uf, vale, no, no puedo. No, no. A ver, antes estuve en el rango y no me atacó. De todas formas, creo que de un golpe no me mata, pero... Bueno. No, no creo, pero a ver. ¿Con quién mató a este mejor? ¿Con Artur o con Neimi? Que ninguno hace ataque doble. Pero bueno, Neimi creo que quita menos. Así que mejor que Artur ataque a alguien que tiene más vida. Es que Joshua tiene que ir a por el del hacha de abajo. Hombre, podría ponerle aquí y así bloqueo a la gente que vaya por Tana. Lo que no sé es cómo va a aguantar Joshua. O puede que el loot mate al tío del hacha, ¿no? Es que el loot no la puedo dejar en el rango de tres tíos. No le matan, no hace ataque doble. O Eileen, ¿se le hace un ataque doble? No, mis magos parece que no están muy en forma. Bien, Joshua, bien. Vale, pues a ver, le vamos a dejar aquí al lado la de acero para cuando se le gaste la de hierro. ¡Venga, Joshua! Guay, eso se lo pasa de miedo con los que tienen hacha. Tienen siempre un golpe de mierda. Los que me preocupan son estos de aquí. Este al menos debería intentar matarle. Sí. A ver... Franz, ¿cuánto le quitaría? Es que creo que para matarle tengo que atacarle entre los tres. No me hace mucha gracia, la verdad. Voy a curar a Franz porque... Franz probablemente va a recibir algún golpe. ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquilidad. No sé cómo va a acabar esto. A ver, en esta parte vamos a terminar ya esta fase porque quedan tres turnos a lo máximo. Y además, joder, es que vamos muy lentos y vamos ya por la parte 40 y algo. Eh, mira, mejor usar la de hierro porque... Bien, 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 bien. No sé si resistirá. Es que, claro, podría haberle dejado para el último, ¿no? Pero es que no quiero que se lleve él la experiencia. Venga, pues que Artur... Vale, va a matarle a Artur. Lute tiene más defensa, efectivamente. Así que a Artur le voy a dejar arriba. Ahora que pienso, podría mandar alguien arriba para matar a los caballos. Lute le mata. Mira, estoy llorando. Pues mira, creo que Artur se va a ir para arriba. A ver, Artur podía hacer el crítico, pero no me fijo. Pobrecito. Eso sí, voy a tener que echar a Seth un paso para adelante porque como venga el tío de la jabalina por Artur no va a acabar muy bien. Pero mira, 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 mira que te vienes, Artur. A ver, confía en el crítico. ¿Seth puede...? No, Seth le fundió. Sí, sí, él se mata a todo. No, es que Seth le va a matar. Dudo que Seth vaya a fallar un golpe. No, no va a hacer crítico. ¡Hostia, si lo ha hecho, Artur! Todas las veces que ha atacado en esta parte creo que ha hecho crítico. Lo siento por no confiar en ti. ¡Hostia, y Marcia! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Artur me está diciendo, confía en mí, que sabes que puedes. Venga, ahora confiemos que no te mate entre el tío de la jabalina. Bueno. ¿Dejo ahí a Seth o le echo un paso adelante? No, échale un paso para adelante porque tengo que te ataque el del barco y a jabalina y demás. Sí, es que no, no me fío de Artur. Mejor no ataco, ¿no? No, no, mejor no lo ataque. A ver. Uf, Joshua me van a atacar por lo menos dos tíos. Uf, Joshua no va a acabar muy bien, ¿eh? Bueno, me alegra que no la haya matado porque así no pueden atacarle 50 tíos. Tío, ¿por qué todos aciertan? Que encima no sé si el del arco me va a atacar tan bien. Pero a ver, Joshua, ¿qué es esto de dejar a uno de vida? Menos mal que no le ha matado, menos mal. Venga, aquí le ha... Joder, no le va a poder matar por uno de vida, tío. De tal forma le va a curar la del sanar ahora. ¡Joder! Artur, vale, ese ya por fin ha gastado las putas ballestas. Ya era hora. Dios mío, ya voy a poder ir por fin al pueblo. Yo sufro, de verdad. Ya se nota mucho. Es que, Dios mío, los mini infartitos que te dan ahí. O sea, ahí está el tío con jabalina. Sí. Bueno, menos parece que ya no vienen más refuerzos. Sí. Efraín, tengo que curarle corriendo, o sea... Como me lo maten. Vale, lo bueno es que este ya por fin no sirve para nada. Así que ya puedo tranquilamente ir con Tana, Cormahol, que sea por ahí arriba. El problema es este. Vale, a este le quedan tres. O sea que no me va a dar tiempo a gastárselo. Me encanta que tiene constitución maximizada. Vale, pues entonces al pueblecito... ¿Quién va? ¿El propio Efraín? ¿Dwessel? Ah, Wessel, claro, es verdad. Wessel no debería usarle. Ya está promocionado. Vale, pues venga, vamos al pueblecito. Hola de nuevo, Marisa. No me sirve. ¿Qué? Esto. Lo encontré. No puedo usarlo todavía. Adiós. Menudas frases. Anda. Bueno, te vas a quedar ahí porque Efraín te está prohibiendo el paso. Vale, gracias. Menos mal que lo he conseguido, entonces. Joshua estará flotándose las manos. Joshua está como... Bueno, sí, ahora mismo está agonizando, pero... Diciendo, buf, buf, que me muero. Vale, el jinete no ha venido. Y el del arco tampoco, menos mal. Porque si no, Joshua podría estar muerto ahora mismo. Vale, el problema es que Natasha va a tener que curar a alguien urgentemente ahora. Joder, es que no le mato por un punto de vida. Me cago en todo. ¿Golm puede rescatar a Arthur? No, mierda. Creía que sí podía. Es que si no, podía matar a alguien y luego apartarle de ahí, pero... Franz... Le quita lo mismo que... A ver... ¿Puede confiar su crítico que quiere atacar a alguien? No sé. Sí, también puedo luego rematarle con Gilliam. El problema es cómo me vengan luego con la jabalina. De todas formas, Arthur no va a poder matarles. Y un golpe debería aguantarlo. Hazlo eso más adelante. Mírame mejor por abajo. Sí, vamos a dejar esto para lo último mejor. Vale, a ver. Aquí hay que matar tíos. El problema es que no puedo acercar a los voladores. A ver... Joder, es verdad que Joshua los ha dejado hechos una mierda. ¡Qué puto asco! Vale, entonces... Quizás tenga que matar a uno Franz o rescatar a un volador que mate a alguien. ¿El caballo lo puede matar Franz? ¿El caballo o el que tiene antijinete? Joder, es que no me fío mucho de dejar a Franz ahí delante de todos. No, no, quiero verlo si lo es capaz de matarlo. ¿Qué dices? Ah, bueno, es que no tiene puesto el antijinete. Sí, 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 por eso lo sé. No, no le mata. Tengo que matarle entre dos. Tiene que ser entre dos. Que claro, el límite no sé cuál es cuando se acercan. Si el puente o qué. Sí, así como tú ves de que ando a turnar si se puede conseguir un anticaballo. Sí, vamos a intentarlo. Este también tenía una espada asesina. No sé si se podrá conseguir. No, este no me lo da. Y una de hierro. A ver, vamos a ver si al menos estos tíos de abajo. Efraim, me das un poco de miedo. A ver, Efraim, un golpe de la ballesta debería aguantarlo. Creo. Este es más fuerte que la de arriba, me cago en todo. Ah, sobrevive. Con mucho le quitará 6 o 7. Mientras que no le dañen aquí. Efraim copió en ti. A ver, Efraim. Bueno, al menos ha subido fuerza. Ataque. Cormag es que no me fío de que vaya a aguantar. Tiene más defensa que Tana y vida, sí, pero... No, no puede ir por el libre de hechizo arriba, aunque no creo que lo vayas a usar tú. Libre de hechizo... Ah, este. Buah. No lo voy a usar, ya te lo digo. Joshua, es que tengo que curarle urgentemente. A ver, el tío del arco y eso no se acercaba, así que no sé si acercarán a Natasha que cure a Joshua y que Joshua mate a alguien. Vale. Venga, Natasha, viniendo al peligro. ¿Reparar? Sí, voy a usar reparar mejor. Uf, vale. Sí, entre Neimi y demás debería poder matar por lo menos a estos dos. A ver, a este... Vale, con la de acero puedo matarle directamente. Así que creo que voy a hacerlo. Joder, Joshua, ¿por qué no esquiva nada? Todavía sigue algo dormido en la anterior pantalla. Sí. Y Neimi creo que va a venir por aquí abajo y va a matar a este que está nada de vida. Bien. Perfecto. Vale, ahora creo que voy a poner aquí a Franz para que no venga a atacar a Natasha. Si no, vamos a dejar con la lanza de hierro. Y Lute, pues tú... Tú te vas a quedar por ahí. Este supongo que no se acercará. Porque si no, Natasha y Lute están un poco muertas. Eh, Colmon, no sé, tú mente para abajo. Es que no vas a hacer nada realmente. Pobrecito. Vale, llega el momento de esto. Sí, yo creo que voy a intentar a ver si Arthur cuela al crítico y si no hace el crítico, pues... Que lo mate, Gillian. Aquí. No, ya llevaba muchos críticos seguidos. El problema es que ahora va a tener que aguantar Jabalina, pero... Una debería aguantarla. Eh, sí, mejor ahora la de hierro. Vale, uno menos. Seth creo que... Debería matar a alguien que va a subir de nivel ya. ¿Quién? ¿Gillian? Ah, Seth. Ah, sí, venga. ¿A quién mato? Veamos. Eh... Tú mueres. Ahora falla un 97. O sea, además así me quito uno de los que hacen Jabalina. Que no... Que el tuyo este, Arthur, no haga crítico. Como le hagan... Eh, ya. Seth ha subido resistencia, en serio. ¿Qué os pasa a todos ahora con subir resistencia? Eh, vale. Y Tana y Kormak, pues, se van a quedar ahí... Mirando. Te vaya un poquito más arriba, aunque no creo que vayan a atacar. La verdad que lo pienso, puede ponerse aquí Kormak, por si acaso se acerca el tío este. Que ahí no debería llegar ninguna de las flechas. Vale. Lute, tú... Aléjate, por si acaso, un pelín. Y Tana, pues... Pues tú te quedas ahí. Veamos. Joshua. Joshua no esquiva nada. Ahora es cuando viene el caballo. Hostia. De Tana, también, en serio. Uf, que menos maja. Bien, Artur. Espera, ¿por qué ahora hace ataque doble? ¿Qué es? Mira, menos mal que ha fallado. Ah, por la jabalina. Claro, la jabalina tiene más peso. Artur. Artur. Es por esto que quiero a Artur. Ya está, ya ha vuelto el Artur asesino que todos amamos. Hostia, Artur. Último turno. Venga, vamos a dejar esto ya terminado. Vale, este... Cualquiera puede matarle, realmente. Entre varios lo matamos. A ver si puede matarlo, Gilliam, que le queda nada para subir de nivel. Y luego, por aquí abajo, pues... Sí, estaría bien intentar un poco conseguir el antijinete. Sí, tendrás que elegarte un poco. Ya. Uf, a ver, a ver. Sí, este va a ser un poco el turno de la locura. Primero vamos a encargarnos de este. Seth supongo que fulminará esta, ¿no? Sí, bastante. Vale, Artur, pues... Joder, le quitan una mierda. Quizás lo tenga que matar Seth al final y todo. Claro, es que Gilliam no la mataba. Gilliam le quita... Sí, pero... Entre los dos lo mata. Sí, a ver, Artur, ahora no quiero un crítico. Vale. Esa quita... Vale. Gilliam, tú puedes. No falles. Bien. Venga, nivel de Gilliam. A ver el nivel. No sé qué decir. Sin comentarios. Sí, básicamente. Pues la verdad, sinceramente, no pensaba que fuésemos a llegar a matar a todos los caballos. Y además, Seth ha matado poco para lo que podría haber matado. Vale, ahora la parte de abajo, que es la parte jodida. Ay, si pudiese acercar. Me la han acertado hasta el de la ballesta. Vaya, que Joshua no. Por el pobre Joshua entre este turno y el anterior. Dios mío. Joder, encima tengo varios que están medio jodidos también. A ver, tú, quizás Neimi pueda rematarte. Con el de acero, sí. Espera, ¿cómo vamos de niveles antes de nada? Es que Neimi ya tiene nivel 13. Cormag es que no le puedo acercar. Eh, vale, sí. Están todos más o menos parecidos. Todos están ya al 13, así que puede hacerlo ella perfectamente. Venga, Neimi. Acierta. No, no voy a decir nada. Es que no quiero que lo mate Efri. Neimi, ¿por qué? Llorando. Vamos. Ahora, Joshua es el único que veo que puede matar al tío del cabrio sin que él muera. Confiando que Hebe. Encima este tiene una espada asesina también. No sé si lo va a usar. No creo que lo use. Joder, si estuviese este cuadro libre podría acercar ahí a Cormag o algo si alguien mata al arquero, pero... Bueno, podría atacarle... No, no llego con jabalina. Si llegase aquí. Bueno, tampoco tiene jabalina ahora que lo pienso. Si. Es que no sé si va a ser posible hacerlo, eh. Puede intentarlo. Eso sí, tengo que curar a Joshua porque si no... Vamos a confiar a eso. Quizás ir con la espada asesina. Si, mira, a ver si voy a hacer crítico a la primera. De todas formas, no sé si Joshua llega. Joshua no llega. Joder, Franz tampoco llega. Adiós asesino. Espada asesina. Mira, como mucho puedo intentar coger esta. La espada asesina. Voy a intentarlo si quieres. Con Franz, porque con Joshua no. Anticaballo. Sultana viene este y le mete un flechazo que se va a la mierda. Si el otro ya la mataba, pues ni te digo. Sí, porque ese era más potente. Es que Cormag no lo veo, eh. No, no lo veo. Con esto ya se termina el turno. El lanzo asesina, que sé. Bueno, como un último intento a ver si cuela. No va a colar. Hostia, se ha colado. Sí, va a colar. Puto Cormag. Sí, bueno, ahora que no me lo mate entre la ballesta y demás. Joshua podía matar al arquero dentro de lo malo. Puto Cormag. Qué nivel. Puto Cormag. Y también está el de la magia, eh. Ah, sí, ese. No se acuerda. Cormag va a morir, lo sabes, ¿no? Y Yuma va a matar. Confiemos que lo escribe. A ver. Si realmente cualquiera de los dos puede matar al arquero. Pues nada, mata tú a este. Y Franz puede intentar debilitar al de abajo. Oh, tiene un arcao asesino a lo que me doy cuenta. Sí. Ah, uff. Es que lo iba a poner aquí, pero me va a atacar el jefe. Sí. Es que encima no puedo evitar que el mago venga por Cormag. Llorando. No, no le mate. Y encima tiene jabalina. Pues que ahí mirando. A ver, ya que me he arriesgado voy a llegar hasta el final en serio, Franz, vete por ahí. Y encima no puedo hacerle crítico, así que no puedo confiar en matarle con un crítico. Cormag está muerto, lo sabes, ¿no? Tranquila, confía en él. Eh, sí, Efraín, voy a sacarle del rango de esto, porque... Sabes que va a ir el caballo a por Natasha, ¿no? Natasha aguanta un golpe. Vale. Siempre puedo poner a Cormag en delante. Sí, bueno, no, 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 Cormag, no, 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 no. Natasha tiene la misma defensa que Cormag y al menos ella no tiene desventaja de arma. Lo que voy a hacer va a ser poner a Colme en el rango este de la ballesta, a ver si cuela y va a por él. Y Duesel, pues no sé, tú quédate aquí. Tampoco te van a atacar a ti, pero... Ah, Seth, venga. Wow, Seth, no llega a tiempo, pero qué maza. Joder, pues no me ha quitado tanto, ¿eh? Pero cómo no, ahora viene este... ¡No me mata! Está haciendo un crítico, creo. Ah, vale. ¡Cormag! Falta solo uno. Espada asesina. ¡No sé cómo lo hemos hecho! ¿Y me llevo la espada asesina? No, te lo llevo. Ah, no, me llevo la otra, es la que no tiene equipada, ¿no? Ah, llorando. ¿Por qué? Bueno, necesito jabalinas. Siempre me vienen bien. Sí, la verdad. Joder, es verdad, no me acordaba eso de que te llevas el arma que no está equipada. ¡Dios mío, qué puta potra! Están aguantando demasiado. A ver, yo hago del tío random ahora. Si esto sigue así, el general Walter me matará. ¡Barco! ¡Rápido! Hay que irse inmediatamente. El general Walter, esto no le gustará. Estamos acorralados. Arte nunca nos perdonará haber fracasado aquí. Pero si nos quedamos, moriremos a manos del enemigo. Lo único que podemos hacer es escapar y salvar nuestras vidas. ¡Comandante Veran! ¡Espera! ¡Ay, cobardes! Me da rabia que por un turno no hemos podido matar al jefe. Y ya, la voz lo he puesto en la misma de Efraín al final. No recuerdo qué puso en la anterior vez. Ya. Príncipe Efraín, los soldados que quedaban han huido. Entiendo. ¿Y tú? ¿Y tú es él? ¿Estaba bien? Sí, está aquí. No murió. ¡Príncipe Efraín! Ya eres un buen soldado y un gran comandante. Recuerdo lo pequeño que eras cuando empecé a entrenarte. ¡Oh, Efraín! Chiquitito, yo quiero ver eso. Todo lo que sé lo aprendí de ti, Duesel. No entiendo por qué te persigue tu propio ejército. Hablemos, Duesel. Quiero acabar con la guerra. Estoy seguro de que tú también. Seguramente sabrás que el emperador era un hombre bueno. Detestaba la guerra. Trabajaba por la paz entre todas las naciones. Pero, un día, todo cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿Qué ocurrió? Me gustaría saberlo. Sin embargo, hay muchas razones posibles. A mí se me ocurre una. Creo que todo empezó cuando el príncipe Leon y los demás magos crearon una extraña gema que llamaron Piedra Oscura. ¿La Piedra Oscura? Así la llamaron el príncipe y sus ayudantes magos. Yo solo soy un soldado. No conozco nada de la magia ni su poder. Dicen que la Piedra Oscura es más poderosa que las Piedras Sagradas. Las Piedras Sagradas tienen el poder de derrotar al Rey Demonio. Si la Piedra Oscura es más poderosa... Ephraim... ¿Qué ocurre, Mir? La emanación maligna que fluye desde la capital... Está hambrienta. Nos consume. Lo envuelve y lo transforma todo. Su poder puede corromper las almas más puras. ¿Estás diciendo que la Piedra Oscura es responsable del cambio de Vigar? Parece que todo coincide. Crean las Piedras y después... ¡Dueset! ¿Dónde está la Piedra ahora? Está en la capital. La tiene Leon. La lleva consigo desde el día que la creo. Entiendo, Dueset. Me marcho hacia la capital. Hablaré con Leon. Quizás juntos podamos curar al emperador. Me voy contigo. Lucharemos contra los hombres de grado. Tus hombres. Me conmueve que te preocupes por mí, pero soy un traidor. Príncipe Ephraim, si lo que quieres es salvar al emperador. Si esperas curarlo y devolverlo a su estado normal. Cuenta conmigo, Dros Miliartar. Nuestra causa es común. Príncipe Ephraim, hoy partiremos rumbo a grado. El ejército de Frelia nos está preparando un barco. Tenemos tiempo para descansar antes de zarpar. Bien, entonces descansaremos todos. Ah, bueno, lo he inventado. Díselo a todos. Nos espera un camino muy duro. Hostia, Lara, chill. Saludos, viajeros. ¿Acaso estáis esperando para zarpar? Eh, sí, así es. Os recomiendo que renunciéis a vuestro plan, amigos. Los indígenas están demasiado inquietos y no zarparán. ¿Llega alguna tormenta? Tormentas no. Monstruos. Un buque fantasma terroriza al golfo. ¿Barco fantasma? Sí, pero no temáis, amigos míos. Purgaré las aguas de esa infecta nave. Ah, no. Otra vez. ¡Oh, oh, oh! Bien dicho, princesa Larachel. Yo, Larachel, me alzaré como protectora del piélago. A más ver, viajeros. Vamos, Dodla. Hay que conseguir un barco. ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta. ¡Venga, Renak! Sinceramente, Larachel, ¿usas tu cerebro antes de hablar? Por favor, ¡que alguien le diga algo! Dios mío. ¿De qué iban estos locos? Ah, ¿por qué tal? Príncipe Efraín, ha llegado nuestro barco. Prepáremonos para zarpar. ¿Os preocupa algo? No, nada. Bien, allá vamos. ¡Yay! ¡Terminamos! Bueno, ha ido mejor de lo que parecía en un principio. Sí, yo creí que iba todo a... ...pocer. Sinceramente, ese último intento con Cormac creía que iba a salir horrible. Yo veía a Cormac muerto. No, la verdad, el de la magia creía que le iba a quitar bastante más. Es que también Luna falla mucho. Una técnica que falla mucho. Además, y ya te digo, yo sabía que iba a resistir el arquer, o el de la ballesta, por la defensa del Wyvern. Ya, pero, claro. Es que, claro, tiene tanto más defensa como más vida. Entonces es normal que lo aguantase. Vamos a coger esa jabalina tan bonita, ya para Cormac. De todas formas, antes de la siguiente parte organizaremos todo un poquillo. Eh, que... Es un poco pobre ahora, ¿no? Ya, bueno, intentaremos gastar lo menos posible. ¿Dónde está el dinero? Dios mío. Vale, nos tocaría ir a Tyzel ahora. Vale. Pues nada, chicos. Ya habiendo llegado hasta aquí, creo que ya he guardado tres veces, pero... Habiendo llegado hasta aquí, se va a quedar la parte de Fire Emblem por ahora. Esta parte ha quedado un poco larga, ¿no? Más larga. Sí, bueno, pero viendo que nos quedaba solo un turno así, quería terminarlo ya. Además, el gameplay... Está siendo largo de narices. Ya, también a Adri le he intentado convencer y digo, Adri, es un emblema raro que... Largo, que quiero terminar las partes, los combates. Ya, a ver, yo también me quedo con ganas de seguir. Ya, es que no me gusta eso, terminarlo antes del jefe. Digo, no, que eso mata al jefe y después ya... Lo terminamos. Bueno, bueno, esta no hemos tardado mucho. En dos partes lo hemos terminado. Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte de Fire Emblem. Ya continuaremos en la siguiente ronda. De momento, mañana nos tocaría en el canal continuar con Aisha Torni. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Hasta ahora. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Qué dices? Creía que no me la iba a matar de un golpe.